ahí va, ahí va cargando ya un momento, ya te confirmo listo listo ya, ya está el aire listo bueno buenas tardes a todos muchas gracias por su participación vamos a dar inicio al segundo encuentro de la serie encuentros museos en reconstrucción hoy vamos a tratar el tema de trabajadores de museos afectaciones en bueno, buenas tardes a todos muchas gracias por su presencia en este momento vamos a dar inicio al segundo encuentro de la serie encuentros museos en reconstrucción que tratará sobre trabajadores de museos afectaciones en medio de la crisis buscamos escuchar y reflexionar sobre las diferentes afectaciones que han sufrido los trabajadores de museos y plantear una ruta de recuperación que mitigue las posibles secuelas producto de esta crisis les recordamos que estos encuentros los organizamos desde el programa fortalecimiento de museos del museo nacional de colombia del ministerio de cultura junto con la facultad de estudios de patrimonio de la universidad externado de colombia y el icom colombia agradecemos a todos nuevamente su participación vamos a dar entonces comienzo ah bueno quería recordarles que los resultados del primer encuentro ya los pueden consultar en la página del programa en museoscolombianos.gov con b pequeña punto co donde encontrarán los documentos de cada grupo de trabajo unas nubes de conceptos y las respuestas que dieron los inscritos a las preguntas que mueven la discusión vamos entonces a dar inicio con la participación de Ana Paula Gómez del programa que nos va a ayudar a moderar la reunión gracias muchas gracias Santiago bienvenidos a todos y sobre todo a nuestras participantes vamos a empezar entonces con la primera persona que va a ser Laura Flores directora de educación y programas para públicos del museo de arte moderno de Medellín Laura te doy la palabra bueno muy bien aquí empezando primero un agradecimiento por invitar al museo de arte moderno de Medellín a compartir este espacio y bueno yo voy a aprovechar tan bien como pueda estos 10 minutos que tengo de intervención antes de iniciar a los puntos que quisiera compartir les quisiera dar un contexto muy general de lo que nosotros somos quien es el museo de arte moderno de Medellín surgimos en 1978 como el impulso de un grupo de artistas de la ciudad y de ciudadanos que querían constituir y fortalecer posicionar un lugar para las prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad de Medellín y surge en un barrio muy típico llamado Carlos R. Estrepo desde 1978 entonces el museo se convierte no solamente en un epicentro de las prácticas artísticas contemporáneas para la ciudad y para el país sino que también en el sede de eventos tan importantes como la primera muestra y coloquio de arte no objetual y también de los salones Arturo y Rebeca Rabinovich que fueron muy importantes para el impulso de las prácticas artísticas en nuestro país en el 2009 digamos que a raíz del crecimiento del museo la sede del museo se traslada al sur de Medellín a pues el lugar en donde estamos actualmente que se llama pues que era una antigua siderúrgica en los años 30 llamada Talleres Robledo y desde el 2009 se comienza la estrategia de ampliación y expansión del MAM que es inaugurada en el 2015 con la inauguración del edificio que es nuestra nueva sede que está unido a los Talleres Robledo y desde el 2015 nos encontramos en ese lugar que ha sido un lugar que no solamente ha permitido ampliar el espacio para la exposición de nuestra colección sino también ampliar todos nuestros programas públicos y educativos el museo incluso cuenta pues con una sala de teatro tenemos también un cine asociado a nuestro museo ahora bien pues digamos que aquí hay que ir muy breve yo quisiera aprovechar esta oportunidad esta invitación para contarles cómo el Museo de Arte Moderno de Medellín ha asumido la actual situación que podríamos llamar crisis ya uno no sabe muy bien cuál es la palabra más indicada sencillamente es esta situación a la que nos ha arrojado la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 y pues digamos que nosotros estamos cerrados al público desde el pasado 14 de marzo atendiendo las indicaciones del gobierno nacional y de la alcaldía de Medellín pues de cerrar las puertas de estos espacios públicos de conglomeración digamos atendiendo de manera muy rápida a la emergencia que enfrentamos cada vez que le preguntan al Museo de Arte Moderno de Medellín cómo hemos nosotros enfrentado esta situación que al principio parecía una crisis y no sé lentamente se ha convertido más bien en un reto creo que lo hemos empezado a leer así ha sido para nosotros la respuesta en tres flancos un primer flanco que quizás es el más obvio y es de supervivencia un segundo flanco que es digámoslo así de recuperación y un tercer flanco que es un ejercicio de pensar nuestro futuro en este marco en el marco de la pandemia y lo que pues ahora todo el mundo empieza a llamar pospandemia pero pues todavía estamos en la pandemia y yo quisiera digamos aprovechar este espacio para extenderme un poco en cada uno de esos puntos también decir que esto es una especie de trenza no es que primero sea la supervivencia luego la recuperación y luego el pensamiento sobre el futuro sino que entendimos que son tres ejercicios paralelos muy exigentes que estamos enfrentando día a día en el museo el primero relacionado con la supervivencia tiene como tres puntos muy importantes para nosotros el primero y que estuvo en la ruta del museo digamos desde el momento en que supimos que debíamos cerrar es la conservación del empleo nosotros tenemos un equipo humano de 46 personas que están contratadas a término indefinido y esas 46 personas representan 160 familias entonces la conciencia de esa responsabilidad y de la manera como funciona el museo que realmente funcionamos como una familia no es una exageración decirlo así nuestro primer reto fue hacer todos los esfuerzos necesarios para conservar el empleo el segundo momento de supervivencia nos dimos cuenta muy rápido era que teníamos que actuar como gremio y creo sin temor a equivocarme creo que podríamos decir que quizá en la historia de la gestión cultural en Medellín es la primera vez en la que los museos por lo menos digamos los más representativos de la ciudad nos hemos unido digamos y hemos actuado como gremio frente digamos a diversos escenarios de representación como el consejo de Medellín digamos la opinión pública etcétera en la cual hemos manifestado cuál es nuestra condición de vulnerabilidad y en un tercer momento de esa estrategia de supervivencia pues creo que quizá muchos vamos a coincidir acá y es uno de los elementos más dramáticos no me da miedo llamarlo así y es la conciencia sobre nuestros gastos yo quisiera compartir con ustedes unos números porque a veces los números son más contundentes que todo el discurso que uno puede dar y es que digamos que a la cabeza de nuestra directora general María Mercedes González de nuestra directora administrativa y con la sugerencia de la junta del museo hicimos un ejercicio muy juicioso de proyección de cuáles serían digamos las proyecciones financieras económicas del museo y la conclusión fue que tendremos una caída en el 2020 del 45% del presupuesto del museo no sobra decir y voy a compartir aquí estos números muy rápido cómo se reparte digamos la financiación anual del museo nosotros de dónde digamos percibimos nuestros ingresos habíamos logrado en un esfuerzo muy interesante de los últimos años llegar a un 39% de ingresos propios por taquilla Cinemam Tienda Mam y todos los programas educativos y públicos que tenían algún costo el 40% del presupuesto anual del museo viene del sector privado en forma de apoyos y patrocinios el 18% viene del apoyo de la alcaldía de Medellín y el 3% viene del Ministerio de Cultura de Colombia entonces ante esos números y enfrentando otra situación que creo que también todos vamos a confluir ahí en que también somos cuidadores o guardianes del patrimonio y que como cuidadores y guardianes del patrimonio tenemos unos costos fijos muy altos que se traducen en servicios públicos dada la necesidad de tener climatizadas las salas y en servicios de vigilancia pues precisamente por la necesidad de cuidar nuestro patrimonio pues digamos que nos enfrentamos a una situación muy dramática con esta caída del 45% de los ingresos anuales nuestro equipo humano y pues esta tarea de conservación del patrimonio entonces digamos que ese fue el primer ejercicio ese primer digamos bloque de entender que estaba pasando lo asumimos en ese punto y nos dimos cuenta entonces ahí voy al segundo que si bien estábamos enfrentando este panorama un poco desalentador digamos no es fácil me imagino que luego escucharemos los otros los otros testimonios pues nos dimos cuenta que teníamos que asumir esa realidad pero la teníamos que asumir inmediatamente con un ánimo y una motivación de recuperación usando las redes pues para mí la que vale la pena es pensar en una recuperación y eso lo podíamos hacer siendo muy conscientes de nuestra digamos de los límites del presupuesto que teníamos pero cómo hacer con ese presupuesto cómo diseñar con ese presupuesto en primera instancia una programación de calidad irrelevante cierto la pregunta de los museos por el arte de ser relevante socialmente mostrar por qué los museos no son el último renglón en la crisis no mostrar cuál es el lugar de la cultura que se ha hablado pues ya en muchos puntos y quizá no sea pues directamente el tema de hoy entonces digamos que nos concentramos en un esfuerzo muy intenso venimos de un par de meses de un trabajo realmente intenso en el cual planteamos nuevas estrategias de comunicación y acercamiento con nuestros públicos pero muy preocupados por no volcarnos a esta jauría esta cosa tan extraña que se nos vino de una cantidad de programación de programas de conferencias de Zoom en vivo en línea el Instagram el Facebook bueno toda la cantidad de cosas sino de decir nosotros qué buscamos en lo digital nosotros qué queremos hacer digamos en términos virtuales y cómo convertir la plataforma virtual en un fortalecimiento para el museo no en un desembale para ponerlo en palabras muy pobres y muy paisas cómo nos desembalamos no sino cómo utilizamos entonces este empujón de un momento a otro al mundo digital para fortalecer los programas públicos educativos del museo de arte moderno de Medellín pues me tomaría mucho tiempo contarles todo pero quizás solamente quisiera darles pues mencionar aquí uno de los de las estrategias digitales que lanzamos en las últimas dos semanas y el primer ejercicio por ejemplo que quisimos hacer fue sondear en qué andan los artistas locales en qué andan los artistas de Medellín cómo han asumido directamente la situación de la pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio y lanzamos un programa que se llama sesiones en confinamiento invitando a los artistas locales a que nos compartieran qué están haciendo recibimos más de 80 propuestas hicimos una selección entre el equipo de curaduría y el equipo de educación y programas para públicos del museo de 30 propuestas y esas 30 propuestas serán desarrolladas cada artista tendrá 10 minutos producirá su video con el acompañamiento de curaduría y educación del museo y haremos una streamatón en mitad de junio con todos estos proyectos asimismo hemos lanzado nuestro programa museo de escuela con cursos y talleres virtuales estamos por inaugurar una sala de cine virtual estamos también por lanzar unas mediaciones por la colección del MAM pues que es muy interesante en fin pues digamos como que sencillamente este plan de recuperación se ha centrado profundamente como les digo yo en ser relevantes en el mundo digital y aprovechar el mundo digital para fortalecer el museo en lo que sigue es decir como una aceleración de un paso que había que dar porque hay que decirlo sin pena y pues en eso somos muy sinceros a nosotros la pandemia nos cogió muy débiles en el mundo digital porque pues como ya muchos quizá de todos mis colegas sabrán el mundo digital implica una inyección financiera importante una capacidad instalada digamos para la que no estábamos preparados y pues que ahora es un reto más grande ante la situación financiera que enfrentamos todas las entidades culturales y otro de los puntos es el punto pues de la reapertura que para nosotros sencillamente es una reapertura tranquila la estamos pensando pasando por todo el tema de los diseños de los protocolos de bioseguridad y que para nosotros es muy importante entender que como entidad cultural entendemos la reapertura o la reactivación no como una reactivación económica sino como una reactivación social pero entendida desde el rol del arte en la sociedad es decir el reto del museo en el tema de la reapertura es promover y diseñar nuevas formas de pedagogías del encuentro enfrentar desde el arte esa paradoja tan particular que significa de estar juntos pero separados para ponerlo nuevamente pues como en unos términos muy pobres creo que es la paradoja del distanciamiento social a pesar de tener por ejemplo todas las tecnologías de las que echamos manos para encontrarnos estamos ante una paradoja y el arte tiene mucho para decir entonces bueno cabría también decir que en julio tendremos por ejemplo unas conferencias performáticas con artistas nacionales que invitaremos y comisionaremos para que hagan en vivo unas conferencias de carácter performático también en el que impliquen temas de actualidad para también intentar mostrar en el museo un lugar en el que se puede reflexionar acerca de lo que está pasando a pesar de que quizá el futuro es un poquito brumoso hasta este momento bueno creo pues que ya me voy como llegando al punto del tiempo entonces un tercer nivel como les digo que acompañado de estos dos ejercicios de supervivencia y recuperación al mismo tiempo de reaccionar muy rápido que es como lo que estamos abocados es plantear cuál es el futuro de nuestro museo y nos dimos cuenta de que esa pregunta es una pregunta que tiene que construirse de manera conjunta debemos preguntarnos todos cuál es el futuro de los museos qué va a cambiar cuáles renuncias tenemos que hacer en las herramientas con las que hemos enfrentado la crisis nosotros cómo vamos a fortalecernos a través de estos ejercicios y para nosotros hay un elemento muy importante que es que lo virtual no reemplaza el espacio físico del museo ni reemplaza digamos esa parte tan importante para los museos de arte que son sus objetos el encuentro con los objetos que son los detonadores de las conversaciones y las narrativas que podemos construir alrededor del arte y que digamos tienen toda la relevancia para enfrentar por ejemplo un momento de crisis social pero también personal derivado de estar tres meses encerrado de estar tres meses aislado de las personas queridas pues el encuentro el reencuentro con la intimidad los retos del teletrabajo de estar conectado 24-7 etcétera bueno digamos que ese sería como el panorama ese sería como la tripleta que en este momento el museo está digamos enfrentando de la manera como hemos entendido el presente que estamos viviendo y quizá pues quisiéramos anotar sin duda también algunos puntos que sería muy interesante discutir de pronto en la ronda de preguntas y respuestas y luego en las mesas temáticas y es este falso dilema entre la vulnerabilidad de los museos pequeños y los museos grandes entonces nosotros hemos notado que sin duda por ejemplo la ayuda que acaba de lanzar el Ministerio de Cultura pues que recibimos con mucha alegría porque sabemos que es un esfuerzo muy grande para una entidad como el Ministerio sacar digamos como una ayuda económica se tiene la sensación de que ese tipo de ayudas pues sin duda están en principio diseñadas para museos pequeños pero yo creo que hay que poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los museos no tan pequeños medianos o grandes pues que de hecho ante esta crisis somos muy vulnerables porque pues digamos que tenemos un impacto más amplio tenemos también un equipo humano muy grande unos gastos pues también importantes cierto creo que ese es un punto que valdría la pena conversar cierto es decir reconociendo siempre el carácter de estos museos que son digamos un esfuerzo muy importante pero nuevamente llegamos a lo mismo tenemos que empezar a plantear el problema todos juntos cierto y también creo que otro punto importante que habría que poner en la mesa es un poco también el borrador de la política pública que aparece justo en este momento de crisis que sabemos que no existe una política pública de museos en Colombia que en un momento como este nos damos cuenta que no tenemos esa herramienta para usarla pues digamos que hablar de cuál es el carácter si realmente es una política pública integral cuál es la necesidad que la política pública incluya algunos incentivos tributarios para los museos más sobre todo frente a la crisis que estamos enfrentando cuáles son las particularidades de los museos que tienen que estar presentes en el diseño de una política pública digamos que ese es un poco el panorama pues muy rápido pero uno de los puntos que queríamos compartir pues con los colegas y con todas las personas que están conectadas con nosotros hoy y bueno que yo espero que contribuyan a esta conversación muchas gracias Laura por tu valiosa intervención les recuerdo a todos los que estamos participando que por favor pueden dejar las preguntas en el chat del Facebook Live y al final de todas las intervenciones las vamos a responder seguimos entonces con Aida Cristina Garzón ella es del Museo de la Tertulia Aida Cristina te doy la palabra Cris no puedo activar el video yo chicos no puedes ya listo listo buenas tardes mi nombre es Cristina Garzón y yo soy la conservadora del Museo de la Tertulia vivo en Cali y realmente cuando William se acercó y me dijo que quería que yo participe en esta sesión no lo pensé en ese momento desde la realidad del Museo la Tertulia como tal sino desde una serie de mesas de trabajo y discusiones internas que habíamos tenido sobre el sector de los conservadores pero también sobre el sector del campo de los trabajadores de museos hace más o menos un mes y medio una iniciativa de alguno de los conservadores de Mario Rodríguez nos invitó a reunirnos de manera virtual para entender qué era lo que estaba pasando con los conservadores en este momento de la crisis y como parte de esa iniciativa comenzamos a realizar el levantamiento de un digamos que una encuesta de cómo está el sector en este momento cuántos somos en dónde estamos qué está pasando con nosotros si estamos o no empleados si tenemos miedo de quedarnos desempleados el próximo año o los próximos meses si ha habido reducciones o no en los salarios que tenemos en este momento y eso me hizo al mismo tiempo de esto hubo la aparición de las encuestas tanto del fortalecimiento de museos como del ICOM que indagaban sobre la situación de los museos e incluían algunas preguntas sobre cuántos trabajadores tienen ustedes y qué tipo de contratación tienen pero a mí me quedó siempre la pregunta como de bueno al campo de los museos siempre lo vemos desde el ámbito institucional siempre estamos pensando la institución museo y no hemos hecho por lo menos bueno yo estuve revisando como en estos días investigaciones que se hayan hecho sobre el sector y no hemos hecho como una caracterización amplia de quiénes somos los que trabajamos en el sector de los museos quienes estamos vinculados formalmente o parcialmente o si somos trabajadores rotativos me encontré con varios diagnósticos un levantamiento previo pues me imagino que tienen más información el fortalecimiento de acuerdo a las encuestas que ellos han hecho a través de los años pero el único publicado que encontré fue el del 2013 en donde pues habla de algunos datos del sector para ese momento éramos 3.780 trabajadores de los que están oficialmente relacionados con el sector sin contar todos aquellos que trabajaron o trabajan haciendo actividades museales pero que no necesariamente están atados a un museo y a mí me quedó como esa me ha quedado como esa inquietud ¿no? de entender qué podemos hacer nosotros en este momento de crisis a través de los que estamos en las instituciones como es mi caso y las redes que hemos tejido porque una cosa que sí es increíble es cómo este momento de crisis nos ha hecho como despertar de este capullo y empezar a trabajar de manera conjunta en diferentes proyectos entonces me 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 nace la perdón me pongo muy nerviosa en estos en estas en estas cosas me nace la inquietud de cómo podemos nosotros caracterizar el sector de los museos no el sector los trabajadores del sector de los museos quiénes somos quiénes somos los museólogos quiénes somos los restauradores quiénes somos los montajistas los mediadores las personas de servicios generales cómo llegamos y cuántas familias dependen de estos trabajos porque yo creo que una de las de las de los grandes inquietudes es conocer qué tan qué tan grande es nuestra influencia directa tenemos en el rastreo que pudiera ser así por encima de estudios hay un montón de estudios a nivel latinoamericano o o europeo y estadounidense sobre los públicos los públicos externos quién llega cómo llega qué edad tiene cuántos años cuánto ha estudiado si está o no está bueno si es turista o no y cuando trata de hacer un rastreo sobre los públicos internos sobre quiénes somos los usuarios del museo desde adentro pues realmente hay muy pocos desde desde el estudio que se hace en Ibermuseos que en este momento sacaron la la biblioteca digital pues solamente aparece un diagnóstico en todo esto que es el de que es el de fortalecimiento y otro rastreo que una demografía sobre el sector de los museos de la fundación Melo que es del año pasado pero que solamente habla de Estados Unidos y precisamente habla como de una demografía en términos de género en términos de raciales o sea como a qué a qué sector de la población étnica te encuentras relacionado y que si ha habido crecimientos o no en esos aspectos en los últimos años en Colombia yo creo que eso es un gran faltante de nosotros como gremio para poder entender quiénes somos y cómo podemos asociarnos en redes porque yo creo que lo importante de conocernos desde estas perspectivas es poder luego entender quién está dónde está y cómo podemos trabajar con esas personas que no están al lado así como para redondear yo sé que tal vez estaban esperando unos datos más puntuales como respecto a lo que está pasando en Cali también desde el Museo de la Tertulia se ha hecho un esfuerzo súper grande para poder mantener su planta nosotros somos 19 trabajadores de contratación directa y unos 14 trabajadores en contratos por servicios prestados y de momento hemos logrado mantener la planta pero pues como explicaba antes Laura no es una cosa fácil de hacer vamos a tener igual que en Medellín unos recortes muy muy fuertes y nuestra idea tampoco es salir a pensar la apertura y la posibilidad de abrir el museo como el salvavidas económico yo creo que ahí nos toca ser un poco más inteligentes a todos y pensar cómo los museos pueden ser pertinentes en este momento y cómo los trabajadores de museos podemos ser pertinentes en cuanto a utilizar nuestros conocimientos y nuestros espacios para tanto la salud mental del público general y del propio como para el aprendizaje o como decía Laura la pedagogía de los encuentros cómo saber cómo nos vamos a comportar en este momento que viene que es yo pienso que el golpe duro viene ahora que vamos a tener que salir y no nos vamos a poder comportar igual que hace cuatro meses entonces pues nada yo yo creo que la verdad es que como les dije estoy muy muy nerviosa que tenemos que un apunte antes de que me vaya que tenía aquí y es que siempre se nos quedan por fuera de los análisis los trabajadores de la periferia es decir todos aquellos que son que son personas que están trabajan con nosotros pero no están directamente vinculados entonces hay alta rotación de personal hay personas que empiezan proyectos en un lugar y los terminan en otro yo conozco muchas personas que han trabajado en diferentes en mismos museos en mismos proyectos en diferentes museos porque la rotabilidad es supremamente complicada y no alcanzan a terminar esos proyectos en los museos en los que están o en las instituciones en las que están entonces si es una invitación a que nos analicemos como sector a que seamos más solidarios como sector a que nos pensemos como una gran fuente las instituciones que estamos establecidas como una fuente de trabajo y los y los trabajadores del sector y los y los trabajadores de museos como un gremio que está comenzando a trabajar en conjunto que podemos empezar también a vernos como un gremio cuántas familias dependen de estos trabajos yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender el dilema eso es todo lo que lo que lo que tenía hoy por decirles y muchísimas gracias muchas gracias Cris muy bien tranquila que los nervios no se notaron mucho seguimos con nuestra próxima participante es Sandra Solano de encargada del área comunitaria del museo del vidrio de Bogotá bueno muy buenas tardes buenas tardes gracias Paula muy buenas tardes a todos pues muy agradecidos por estar en este segundo encuentro me presento mi nombre es Sandra Estela Solano Sánchez subdirectora de la corporación cultural uncio del vidrio de Bogotá desde el año 2018 este espectacular proyecto de salvaguarda de oficios y técnicas del trabajo en vidrio nace virtual en el año 2010 y migra a lo físico en el 2014 donde abre sus puertas en una localidad puerta de Bogotá es la localidad de San Cristóbal en una bella casa que tenemos en arriendo de interés arquitectónico y patrimonial llamado la Eneida nuestra vocación enmarcada en la nueva museología es comunitaria y esto nos ha llevado a agrupar y liderar procesos sociales con diferentes actores que intervienen en la misión del museo no solo se logró empoderar a la comunidad vidriera en un principio a nivel local y desde hace un año con redes de maestros ya a nivel ciudad de Bogotá sino también se realiza un proceso sensible con jóvenes estudiantes y víctimas de diferentes conflictos de ahí que este proceso museal nacen agrupaciones que propenden la visibilización del museo como lo son los amigos del Me Vivo que propenden por el patrimonio como los vigías del patrimonio del museo y una agrupación llamada Mujeres Unidas en Acción Comunitaria que nace del repensarse y el renacer de la técnica de la talla y que se ha convertido en una agrupación artesanal en este momento de mujeres muy enfocada a mujeres pues la invitación el día de hoy a este encuentro fue pues una sorpresa conocemos las dificultades y hemos escuchado hoy de viva voz las afectaciones humanas y administrativas que tiene esta coyuntura sin embargo pues nos permitimos expresar en este encuentro que son afectaciones que el museo del vidrio de Bogotá sufre los 365 días del año y podría decirse que esto también lo sufren varios museos comunitarios en el país nuestra planta de trabajadores es voluntaria desde la directora hasta el encargado de logística y nuestra contratación y recursos económicos se obtienen a través de proyectos que se ganan de estímulos del portafolio también de concertados después de concertados pero como podrán imaginar nuestro pago es por la ejecución de estos proyectos más no por las acciones que se realizan dentro del museo y hemos podido indagar que esto es también como como muy como muy transversal en la línea de museos comunitarios en Colombia nos ha costado una sostenibilidad por entradas y también como museo no hemos podido entender o sea no hemos podido lograr un museo mercado porque como les precede las voluntades llegan hasta donde la necesidad de generar ingresos se requiere más en una localidad con un porcentaje tan alto de estrato 1 y 2 en este momento contamos con un equipo de voluntarias impresionante en su totalidad mujeres que es algo que también nos ha sorprendido mucho que son de diferentes localidades de Bogotá aquí se plantean un par de preguntas en este encuentro y con en respuesta digamos a la primera pregunta de que que cree usted que el museo debería proponerle a los trabajadores es increíble pero fue el equipo humano del museo con esa fuerte vocación que se volcó y se preocupó fue por la comunidad directa que son los maestros y los maestras vidrieras que han sufrido un impacto económico grandísimo entonces como que dejamos de lado un poco esta parte del museo por volcarnos a esta parte humana y qué está pasando con ellos así que qué está pasando con qué acciones podemos hacer para que sus emprendimientos no sigan congelados porque en este momento están pasando por una gran crisis así que en lugar de que administrativamente se propusieran acciones fue el equipo el que propuso acciones de formación y de de emplear el tiempo de los maestros y en formación en tecnologías en cómo conectarse a las plataformas digitales en ingresar a redes sociales en este momento hay un proceso de formación también abierto a la comunidad de cómo utilizar los recursos que ustedes tienen en la casa el celular entonces cómo grabarse cómo sacar una historia cómo contar también a través del vidrio de la pantalla del celular de la pantalla del computador todo lo que nos está pasando y se han generado procesos de visibilización a través de un mecanismo que se llama historias en vidrio donde llegan precisamente esas piezas y se cuentan y se sigue tejiendo esa comunidad a través del vidrio y también un espacio de conferencias tituladas museos comunitarios durante el COVID retos de oportunidades donde hemos visibilizado museos comunitarios y estos retos y estas oportunidades y también hemos fortalecido lazos con museos que fue algo muy bonito de esta coyuntura que hemos fortalecido redes que nos hemos encontrado como museos independiente de muchas cosas nos hemos visto abocados a una problemática transversal y hemos buscado y fortalecido esas redes pues todas las plataformas que utilizamos son gratuitas y estamos planeando a finales del mes de junio una feria la primera feria virtual del vidrio bueno y ahora administrativamente pues nos reunimos semanalmente y compartimos nuestras necesidades y estamos en búsqueda de soluciones como equipo como equipo humano también como nosotros estamos solventando pues esta esta coyuntura hemos estado volcadas a la redacción de proyectos distritales nacionales internacionales que nos permitan seguir que nos permitan seguir en pro de esta salvaguarda y tener un pago pues al equipo de trabajo y poder seguir pagando la sede y cuando de pronto ustedes escuchan y nos escuchan a muchos museos decir oiga que interesante que acciones que trabajo como lo han logrado y es que cuando se cuenta se tiende como a como a romantizar a romantizar esta forma de trabajo cultural y patrimonial y la verdad es que creo que este espacio es también es un momento para proclamar proclamar la retribución salarial del trabajo de este de este trabajo de salvaguarda de historia de cultura de patrimonio que se efectúa desde los museos ya vimos algunos grandes pero que su nómina es 80% tercerizada y otros como nosotros sin una nómina y sin un apoyo real y efectivo para cubrir por lo menos una visión muy básica museal entonces yo creo que también es plantearlo como una denuncia para dejar de romantizar esta labor museal y entenderla importante y legítima y necesaria para el desarrollo de la sociedad y plantear como bien lo decía Laura una política pública en realidad incluyente ahora con el tema de pensarnos en abrir pues ya también vienen toda una serie no solo de protocolos sino también de repensarnos y de reencontrarnos de reinventarnos de tomar esta coyuntura fortalecer esos lazos y abrir y pensar que vamos a abrir en un mundo diferente en un mundo que sentimos por lo menos desde el lado comunitario muchísimo más humano pues agradecemos la intervención muchas muchas gracias por habernos invitado y pues estoy super presa a todas las preguntas que nos puedan brindar muchas gracias Sandra muy interesante y gracias por haber participado le doy la palabra a continuación a Carla Vaquero del Museo Mapuca Universidad del Norte de Barranquilla dale Carla ya puedes buenas tardes antes que todo quiero darle un agradecimiento muy especial al programa fortalecimiento de museos al Museo Nacional de Colombia y a la Universidad del Externado por extendernos esta invitación y permitirnos como como Museo Regional del Caribe Colombiano participar de este encuentro y debate con otros profesionales del sector el día de hoy antes de comenzar quiero hacer una pequeña presentación yo traje unas imágenes las cuales quiero mostrar entonces voy a compartir la pantalla que si ustedes listo me pueden confirmar si todos están viéndola sí sí lo estamos viendo listo perfecto bueno yo quiero iniciar esta participación en este encuentro con la reflexión de que definitivamente todos los museos del mundo y del país son organismos únicos muy diferentes los unos de los otros pero que en estos momentos de crisis nos damos cuenta que enfrentamos retos similares en los temas de apropiación formación de públicos y educación y sobre todo en algo que es esencial actualmente y es el de tener cada vez más contactos directos y sinceros con nuestras comunidades locales y en medio de la crisis un reto que se nos presenta enorme es el de tener relaciones también con una sociedad global a través del internet o lo digital el reto de un trabajo activo con la comunidad todos sabemos que depende en gran medida de los recursos y en este punto es donde sabemos que para los museos independientes la pandemia los ha puesto de cara con una labor titánica austera pero que vemos con respeto y con mucho reconocimiento que es ante todo comprometida y muy constante si algo sabemos los que trabajamos en este gremio es que cuando no hay con qué siempre hay con quién y pienso que este debe ser el ánimo de apoyo y solidaridad que nos respalde en estos duros momentos de crisis para todo el sector cultural algunos museos como dentro de los cuales se encuentra Mapuca que son espacios jóvenes en nuestro caso en particular tenemos siete años de vida y estamos ubicados en el caribe colombiano actualmente tenemos una nómina muy pequeña sobre la cual reposa la responsabilidad de toma de decisiones diseño de las exposiciones temporales la investigación educación y toda la gestión cultural afortunadamente el museo Mapuca cuenta con el respaldo institucional de una universidad que promueve la cultura y que entiende la importancia y la relevancia del museo dándonos apoyo y campo de acción a través del cual cada vez nos posicionamos fuera de nuestras fronteras universitarias convirtiéndonos en un museo para la ciudad de Barranquilla y como un referente en el caribe colombiano cuando inició la pandemia afrontamos como todos los museos del país retos y derroteros enormes que nos obligó de manera dramática al cierre inmediato de nuestros espacios el cierre obviamente nos impide estar cerca de los visitantes y de tener un contacto directo pero también nos da la posibilidad de seguir pensándonos cómo vamos a continuar cómo vamos a seguir sin embargo es una realidad que la pandemia nos puso de cara a un compromiso que sabíamos que teníamos todos y todas las que trabajamos en el sector y era el de disponer digitalmente los contenidos y no solo eso sino continuar en un acompañamiento educativo y de construcción ciudadana que hacemos los museos a diario y que es un trabajo que acoge acompaña estimula y promueve espacios constructivos por primera vez estamos llegando hasta las casas de las personas y ver los museos dentro de la canasta familiar de muchas personas particularmente me parece un logro sin precedentes y fascinante que también debe tenerse en cuenta en los primeros días hubo una ráfaga de actividades educativas y culturales que inundaron la red y entonces yo me pregunto esto evidencia lo preparados que a pesar de todas las dificultades estamos los museos en el ánimo de acompañar y compartir con los visitantes o fue una explosión desesperada que ahora mismo debe comenzar a depurarse y dosificarse Mapuca propuso entonces una acción muy activa y participativa en sintonía con la de otros museos y escenarios culturales del país y del mundo a través de sus principales canales digitales brindando recorridos guiados encuentros conferencias y talleres que nos ha permitido seguir acompañando a nuestros visitantes pero también corroborar y mostrar una vez más que la labor del museo está en traspasar fronteras en conectar dialogar y ser dialogantes y que en la distancia podemos unirnos de otras maneras para seguir construyendo y aportando nuevas conciencias sin embargo somos conscientes que para muchos museos la afectación económica sigue siendo una gran preocupación es clave revisar las condiciones laborales de los trabajadores de museos del país que por lo general perdón son por contratación de servicios y esta parte del sector necesita un gran apoyo y pensarse no en términos de una palabra que hoy en día se puso muy de moda que es la reinvención sino pienso personalmente que más en términos de reivindicación laboral la pandemia como muchos aspectos de la vida nos mostró que todo puede cambiar pero que nuestro hacer muy trabajo por la comunidad continúa vivo y memorable y es ahí donde pienso personalmente que debe seguir apuntando entendiendo que los trabajadores de museos somos parte de la sociedad que también debemos cambiar transformarnos y seguir pensando cómo vamos a continuar ahora es clave pensar entre todos cómo vamos a seguir cómo van a ser los procesos de reapertura si realmente son necesarios tan pronto y qué vías y caminos podemos seguir construyendo para seguir siendo espacios de reflexión y apropiación social del patrimonio para finalizarme mi intervención hago esta pregunta que yo sé que muchas de las personas del sector no la estamos haciendo constantemente y es cómo seguimos cuidando el patrimonio y nuestra labor cuidándonos también a nosotros mismos como sector muchas gracias muchas gracias Carla muy interesante ahora paso con nuestra quinta conferencista que es Mayali Tafur ella es coordinadora del departamento de comunicación educativa del museo nacional de colombia y es miembro del comité seca y com Mayali gracias me escuchan bien sí ok hola yo les quería como pues un poco como compartir voy a hablar como trabajadora de museos no solamente como trabajadora de museos sino como miembro de un equipo de trabajadores de museos como parte de colectivos que trabajamos en museos y es desde ahí como que quisiera hacer mi intervención que la organice como en tres como en tres bloques uno es qué nos ha pasado lo otro es qué hemos aprendido y lo tercero es como qué necesitamos qué es lo que sea lo primero entonces en términos de que nos ha pasado yo quisiera como no sé como ahora a hacer comentar cosas que nos han pasado en general lo primero que quisiera es como que voy a tratar de abstraerme de que soy mujer estoy en la casa como con toda la labor cotidiana ¿no? aquí estamos hablando como de los museos de lo que nos está pasando pero además que se atraviesa a las doce y media en la preparación del almuerzo ¿no? voy a dejar también de lado que pues como que todos estos retos porque es importante ante todo hablar a alguna de mis compañeras hablar de que siempre hablamos como de tal de lo institucional que muchas veces como que se nos que nos pasa que además tenemos como como estas otras dinámicas entonces bueno voy a tratar de abstraerme de esto y y entonces voy a compartir cosas que nos han pasado hay un par de viajes que hemos hecho lo otro que también me parece importante es hablar de ubicarnos en el tiempo han pasado 10 semanas solo 10 semanas uno cree pues que lleva como yo siento que llevamos como 3 años en esto entonces esta cosa la cosa que también como que pesa mucho y entonces quisiera como hacer este el par de viajes que hemos hecho comentarios entonces está primero el par de el primer viaje que fue como Dios me van a me van a despedir o sea como yo además desde un área educativa en donde todo toda nuestra relación pasa por la comunidad entonces como bueno que va a pasar acá entonces pasamos de bueno chica me van a despedir a qué cantidad de cosas tengo que hacer este primer viaje y lo segundo pasamos de un no yo lo puedo controlar esto lo puedo manejar a un no tengo tiempo estoy pulgado ya no sé qué día es hoy qué preciso hablábamos de esto al inicio de esta reunión estos son dos viajes que hemos hecho y también quisiera como pasar por los lugares en donde hemos estado cómo trabajaba desde el inicio o sea además de este viaje que les cuento que duró que ha durado entre una y 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 nosotros hemos estado tienen tiene el principio que ver con con soy una tonta no tengo ni idea de hacer todas las cosas que tengo que hacer en digital ¿no? esto es como el primero ahorita estamos en el momento en el que decimos bueno no teníamos ni idea cómo cómo enfrentarnos a indicadores cuantitativos en este en este nuevo espacio ¿no? eso es una una nueva cosa que nos está pasando lo segundo que nos empezó a pasar es cómo nos comparábamos ¿no? con el Museo del Prado con el Museo de Thyssen Bormiza con el Museo con el Brookings entonces uno como con esta desesperación pero tenemos que hacer esto no tenemos que ir acá tenemos tenemos que 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 responder de la misma manera y nos dábamos cuenta después pues que estos son grupos que llevan 10 años trabajando en este ejercicio virtual y que han tenido otra dinámica y que están en juego otras cosas que que diferentes porque como lo decía Carla y lo decía también Cristina museos es una palabra muy grande pero los museos somos unas particularidades y también y y también como como Colombia también es importante que entendamos que es ser museo y que son cuáles son los museos que que tenemos aquí lo otro que nos ha pasado es también no sé me he peleado contra el mundo ¿no? no sé si si se han dado cuenta bueno yo creo que les ha pasado esta dificilidad de estar en una videollamada en donde no se alteran ¿no? no saben ni qué hacer ¿no? la molestia que le causa a uno cierto tipo de cosas que ocurren o que dejan o que no ocurren entonces me he peleado contra el mundo siento que no me entienden o que no me escuchan lo que digo estoy triste ¿no? soy como un fracaso no me gusta lo que estoy haciendo y ahí está pasando por algo que también tiene que ver con pues el tema de lo psicosocial ¿no? como de no estarnos sintiendo muchas veces bien de manera personal incluso en nuestros grupos de trabajo a la vez que tenemos que estar en este tema de querer darle al otro ¿no? de querer estar presente y de tener que que responder con un montón como de de actividades y y frente como a esta dicotomía como que uno como que uno se le olvida a uno ¿no? entonces como que listo sí yo sé que es tan molesto pero mira mañana tenemos que hacer esto pasamos mañana esto ¿no? todo el tiempo este este tema entonces estas son las cosas que yo creo que nos han pasado ¿no? como esta tensión y me parece importante como compartirla porque esto está atravesado también por 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 la pregunta en términos de que es entonces como trabajadores de museos a donde nos están llevando esto que nos está pasando tenemos que reflexionar y mirar que 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 está significando ¿no? entonces ahí entro yo como la segunda parte que es que hemos aprendido ¿no? entonces lo primero que hemos aprendido es que realmente esta idea digamos del siglo XX que nosotros el museo hace y le dirige acciones a unos beneficiarios ¿no? es algo que no necesariamente funciona funciona así que nosotros también somos beneficiarios que efectivamente nosotros las mejores acciones salen cuando las hacemos como con un otro ¿no? que no solamente los museos tenemos que que responder a cuidar sino también que como trabajadores como institución y como museos mismos y como compañeros como sector tenemos también que cuidarlos tenemos también que 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 pensar y que nuestros equipos de trabajo somos equipos que podemos que tenemos que aprender ¿no? muchas veces yo no sé que tantos de los museos que estamos aquí invitadas las que estamos aquí hemos hecho no sé talleres para los trabajadores del museo acerca de cómo hacer un podcast o talleres para mirar cómo se hace un exormoso ¿no? es como bueno ven y le saco el taller al otro ¿no? entonces me parece que es importante y ha sido como un aprendizaje lo segundo que hemos aprendido es que esto si bien arrancó en una coyuntura ¿no? empezaron a ocurrir unas cosas en una coyuntura que realmente no no hubieron pasado si no ocurre esta esta pandemia este confinamiento y todas estas reglas pero si bien arranca una coyuntura hay cosas que ya no pueden detener ¿no? esa emoción que yo creo que todas hemos sentido que en una charla que hacemos se conecten personas de diferentes ciudades a las que estén en el museo probablemente esa persona no va a poder ir al museo al museo de mi ciudad y está ahí entonces como que uno se da cuenta que es súper chévere a nosotros no se nos había ocurrido nunca hacer diálogos virtuales y resulta que ahorita por la coyuntura los hacemos y nos damos cuenta que es algo que no queremos dejar de hacer entonces eso es importante que lo eso es también en algo que lo habíamos aprendido lo tercero que hemos aprendido es que nos encanta reunirnos como sector que nos encanta reunirnos que aprendemos del otro que hemos conocido un montón y no hemos tenido que no tenemos que esperar al siguiente museo reimaginado a la siguiente reunión del ICOM para ir como tejiendo y eso también es un aprendizaje y el cuarto aprendizaje que Cristina lo nombraba en su charla es que nos conocemos muy poco yo también estuve revisando este estudio del 2013 el más reciente museo si uno no tiene ni idea quiénes somos trabajadores de museos si realmente hay un sector y cómo está constituido porque en ese estudio por ejemplo decían que realmente los grupos migran mucho que la gente que realmente trabaja en museos no es tanta sino que va pasando de un lugar a otro y con lo que quisiera cerrar es con lo este tercero entonces es qué nos ha pasado qué hemos aprendido y este tercero es qué necesitamos yo creo que frente a lo que necesitamos que siga primero es conocernos más quién es el sector y en qué estamos trabajando lo segundo que necesitamos que sigan son estas preguntas estas reflexiones es que las situaciones nos han llevado a pensar en que el museo no solamente es el diálogo con la comunidad cercana sino que tenemos que establecer diálogos a la distancia que realmente es importante hablar más de distancia que de virtualidad porque no hay mucho acceso tampoco a redes sociales o a ciertas redes sociales o al internet entonces que esas reflexiones tienen que seguir eso sería como lo segundo y el tercer aprendizaje es que otra vez lo tercero que necesitamos que siga es que realmente pensemos reflexionemos y seamos muy muy conscientes en qué papel tenemos en estos tipos ¿no? cómo estamos respondiendo los museos a la sociedad colombiana en este momento es una cosa que no es menor porque algo que nos hemos dado cuenta es que no estamos muy claramente en el circuito de las necesidades que como formación ciudadana si no estamos al ministerio de educación no nos llamó a los museos del país a decirles bueno necesitamos que nos ayuden con contenidos de tales cosas porque tengo a todo a toda la escuela privada la escuela pública en su casa museos vengan eso no ha pasado ¿no? o no nos han llamado en términos de cultura ciudadana para necesitamos que ustedes que han aprendido tanto en estas cosas nos ayuden con esto entonces yo creería que ese es como el tercer aprendizaje el tercer que necesitamos que siga para aprovechando digamos lo que ha ocurrido en esta política muchas gracias Mayali por la por la experiencia y por todo lo que nos cuentas vamos a seguir entonces con nuestra última invitada ella es Margarita Sandino es directora de educación de Dixon Gallery and Gardens de Memphis Tennessee y es vicepresidente de la red latina de la alianza americana de museos te damos la bienvenida Margarita adelante me da video por fin ya listo espero que me vean y que me oigan todos muchísimas gracias por la invitación de verdad que que placer oírlos a todos y verlos y aprender de todos ustedes yo soy directora de educación de Dixon Gallery en Garden que es un museo digamos que mediano en la ciudad de Memphis llevo ahí 12 años un poquito más de 12 años y trabajo también como como lo mencionaron con la alianza americana de museos dentro de la red latina de su red latina hay varias redes de apoyo son casi 20 y la verdad ha sido una cosa completamente diferente el apoyo que tienen los museos en Estados Unidos son muy distintos en ciertas formas y muy similares a los de Colombia tuve el placer de trabajar en museos colombianos hace muchos años trabajé en el museo nacional y en la quinta de Bolívar y también acá en Memphis trabajé en un museo de niños o sea que tengo como una digamos que una visión un poquito diferente de mucha gente para contexto para que tengan idea un poco Memphis está puro en la mitad de Estados Unidos esto es considerado el sur de Estados Unidos esto es un lugar súper conservativo súper republicano todo lo que se quieran en allá todo lo que ustedes ven en las noticias es cierto es así de terrible el Dixon es un museo que se fundó hace 44 años tiene digamos que una estructura muy específica y como muy común acá en Estados Unidos que fue creado a partir de unas colecciones de arte personales había una pareja Hugo y Margaret Dixon coleccionaban impresionismo francés en su casa y antes de morir dejaron todo listo para que su vivienda sus colecciones de arte y vivientes se convirtieran en un museo el museo tiene actualmente colecciones de impresionismo francés de impresionismo de Estados Unidos y tiene 17 hectáreas de jardines que lo hace un poquito diferente del resto de los museos de arte de esta área los museos de Estados Unidos muchos son privados este es el caso del nuestro vive de donaciones de subsidios y de sus membresías actualmente tenemos casi 30 empleados o sea que no es mucha gente y eso incluye a todo el mundo con excepción de lo que son los guardias que se contratan a parte yo manejo el departamento de educación tengo 6 personas de tiempo completo que manejan programas para adultos jóvenes, niños programas comunitarios y de alcance tengo tenía hasta que cerramos 8 artistas instructores terapeutas de arte y de música que también participaban tenemos aproximadamente 25 a 30 programas cada semana que van desde los 12 meses hasta personas mayores con Alzheimer y también manejamos una galería específica una galería interactiva específica que maneja el equipo de educación nosotros trabajamos súper cerca con más de 20 organizaciones de la ciudad son colegios centros comunitarios bibliotecas centros culturales la mayoría de los programas los co-creamos con ellos o ellos nos dicen necesitamos esto y nosotros organizamos la mayoría de nuestros programas tenemos la digamos que la suerte de no tener que cobrar por la mayoría de los programas que ha pasado desde la pandemia con los trabajadores nosotros cerramos el museo el 15 de marzo todo el mundo se fue para su casa a excepción del director una cosa que es importante es que acá en Estados Unidos yo no sé si ustedes han seguido un poco las noticias pero acá están haciendo todo un poquito al revés pero cerraron el 15 de marzo la mayoría de las ciudades y Memphis pues estuvo incluido nos dijeron váyanse a la casa váyanse a trabajar desde la casa como nos pasó a todos pero en cierto sentido nos tocó justificar el poder seguir trabajando desde la casa entonces todos arrancaron a inventarse cosas y a hacer como nos pasó a todos y ahí fue cuando el departamento de educación digamos que lideró ese trabajo de la casa para el resto de los departamentos entonces se organizaron plataformas casi lo mismo que todos los museos han mencionado acá cosas para por las redes sociales por la página web los retos para digamos que en este momento los retos son estos tenemos muchísima suerte que el director y la junta directiva del museo como es un museo privado valoran los trabajadores y ha sido posible que todos estemos con salarios las personas que no tienen salario que son contratados como los instructores o los músicos esas personas han quedado por fuera completamente y eso es terrible porque de eso vive esa gente y eso ha sido gravísimo la idea es la idea que tenemos nosotros en el BICSOM como organización y también dentro del departamento de educación es continuar no necesariamente parar y pensar bueno qué vamos a hacer o qué vamos a hacer cuando abramos cómo va a ser la situación sino no sigamos hacia adelante miremos cuáles son las necesidades de la comunidad qué están pidiendo los colegios qué están pidiendo los profesores y arrancar con eso siempre con esa idea de que todo lo que hagamos lo hagamos juntos en abril empezamos un programa nuevo que es de aprendizaje virtual que atraviesa todas las edades todos los programas incluso ya tenemos en marcha programas de campamentos de verano virtuales una cosa súper interesante que nos ha tocado organizar es la que estaba trabajando precisamente hoy es que nos ha tocado volver a empezar a hacer nuestras políticas o nuestros como documentos sobre protección para niños entonces ahora todo tiene que ser virtual entonces hay que cambiar si va a dar la clase el instructor tiene que tener este entrenamiento tiene que hacer esto tiene que haber es un documento gigante que tiene que mirar todas las posibilidades de cómo dar clases virtuales sin como sin tener que pensar mucho en digamos como hacerlo de una forma en que todo el mundo esté a salvo digamos que no vaya a pasar nada desastroso que nadie se salga de la línea entonces estamos también mirando esa parte que no ha sido considerada mucho que ya en este momento algunas organizaciones la están trabajando pero piense esto cuando usted está en una reunión de cualquier tipo de este Zoom hay gente tomándole fotos hay gente grabando hay gente y cuando se trabaja con niños o con jóvenes es un poquito más delicada la situación entonces eso ha sido una cosa que nos ha tocado mirar detenidamente a partir de eso lo han mencionado muchos de ustedes colaborar y trabajar juntos nosotros tenemos acá los directores de educación de todos los museos de Memphis tenemos un grupo nos hemos organizado muy bien y hemos tratado de sacar eventos juntos tenemos algo súper programado para digamos final de año cuando ya todos los museos puedan abrir y todos vamos a hacer una gran fiesta estamos trabajando en eso colaborar claramente hemos estado colaborando con los colegios aquí en Memphis hay siete sistemas diferentes de colegios por municipios por distrito por condado y la idea es darle a esas personas a esos estudiantes la oportunidad de recibir el currículo de arte durante el próximo año cuando los colegios cerraron empezaron a entregar paquetes educativos o sea literalmente el niño y la familia tenía que ir a un parqueadero recoger un paquete de hojas con todas las clases que le quedaban de aquí a final de año y en esos paquetes no se incluyó para nada ningún tipo de arte entonces las escuelas nos estaban pidiendo como ayuda estamos creando el currículo para el próximo año además de lo que estamos haciendo ¿qué proponer a los trabajadores? ¿qué serían cosas como importantes para tener en cuenta? yo diría que reunirse con frecuencia no solamente internamente me parece que es muy importante en nuestro museo nos ha faltado un poco eso dentro del departamento lo hacemos muy bien conéctese con el museo que tiene al lado que le queda más cerquita a nivel local empezar como a nivel local y después crecer acá en Estados Unidos la Alianza Americana de Museos tiene muchísimos recursos que si están interesados cualquier persona me dice en la página web de la Alianza hay una página exclusiva en cómo ayudar a los trabajadores durante estos tiempos muchas cosas no aplican a Colombia muchas son solo para Estados Unidos pero hay muchas que son digamos que pueden ser valiosas yo diría que capacitarse el profesional de museos del futuro va a saber hacer de todo entonces estamos como en esa idea de mientras estamos todos así como estresados reúnanse con el compañero de curaduría que le enseñe cómo hacer una conservación o reúnanse con el de la financiación para que le enseñe el Excel o sea aprenda más cosas de los demás a nivel local de su museo y a nivel de otros sitios sale mucho a flote que entre más Unidos estemos y acá también en Estados Unidos tenemos más chance de sobrevivir en Estados Unidos los museos la presidenta de la Alianza Americana de Museos prevé que la tercera parte de los museos de Estados Unidos van a cerrar permanentemente en el próximo año entonces entre más podamos abogar por todos nosotros juntos a nivel local y global muchísimo mejor el que quiera más información sobre la red latina con muchísimo gusto también estamos haciendo cafecitos reuniones sesiones simplemente síganos en Facebook nosotros hacemos todo eso digamos que para incluir a todo el mundo y tengo mil cosas más que decir pero pues de verdad muchísimas gracias me encantaría de pronto volver a alguna de esta sesión si tienen otra oportunidad es importante conectar a los museos de diferentes países todos estamos en las mismas todo lo que les oí estamos todos iguales los enlaces los comparto aquí por el chat me encantaría de verdad si alguien tiene preguntas no sé si aquí en alguna parte aparezca mi email o si tienen alguna información específica William que quisieran pasar con gusto aquí voy a poner acá y nada que sigamos adelante yo creo que así entre todos y aprendiendo unos de otros yo ya tomé mil notas durante esta sesión y los estaré contactando algunos de ustedes para cosas específicas mil gracias por invitarme y de verdad lo que necesiten gracias muchísimas gracias Margarita te tendremos en cuenta si volvemos a hacer alguna de estas de otras sesiones y pues para para finalizar y vamos a hacer todas las pues algunas de las preguntas que el público realizó en el chat del Facebook Live voy a empezar con la primera y ustedes las participantes pues deciden quién la responde entonces la primera es ¿hay algún ejercicio o iniciativa para crear algún sindicato de profesionales de museos en Colombia? no sé quién quiere responder ¿quieren les contesto? por acá sí porfa no en este momento no hay ninguna iniciativa como de sindicato lo que sí creo es que es un momento para para pensar yo no sé si la verdad yo no estoy en una posición para decir si es que podríamos o no ser un sindicato como tal pero sí creo que podemos ser un gremio y eso nos hace muchísimo más fuertes ¿a qué me refiero con un gremio? que empecemos a trabajar bajo unos estándares un poco más organizados y no me refiero a perder creatividad no me refiero a hacer los encuentros livianos sino a reconocernos ¿no? saber dónde estamos qué hacemos quiénes participamos porque eso nos permite el intercambio entonces en principio yo creo que por ahí sería el primer el primer avance tratar de agremiarnos tratar de reunirnos empezar a aprovecharnos de las redes locales que ya están formadas y de las cuales a veces no participamos como trabajadores por eso pienso que el sistema está encargado solo a las instituciones y no a los trabajadores entonces creo que nosotros como trabajadores tenemos que ser más participativos y quizá una palabra frente a eso no puedo iniciar el video quizá me lo tienen que dar pues frente a lo que a lo que dice Cristina la experiencia por ejemplo en Medellín ha sido sin duda que por primera vez sentimos que nos hemos nos hemos unido ¿no? que tenemos un primer impulso de actuar como gremio y creo que pues si bien es muy incipiente como les dije pues aquí hemos estado trabajando Parque Explora Museo de Antioquia Filarmónica de Medellín Museo de Arte Moderno de Medellín pues si bien es incipiente y respondió también como al reto de la crisis pues sin duda nos parece que por lo menos un primer esfuerzo para gremiarnos incluso en la escala nacional sería pues tendría un impacto importante por ejemplo en el impulso que se está haciendo ahora de construir una política pública se necesita una representación de la diversidad de los museos de Colombia para construir una política pública entonces creo que sí es un llamado muy importante a constituir un gremio el ejemplo de Estados Unidos creo que pues lo demuestra ¿no? de lo que se puede conseguir si hay una actuación como tal listo muchas gracias voy con la segunda pregunta entonces ¿cómo creen que serán las contrataciones a partir de la reactivación de los museos? la contratación por prestación de servicios es continuar con la inestabilidad de los trabajadores museales yo quisiera decir algo y es el el tema de que este tercer tipo de contrato no es solamente para los trabajadores museales ¿no? el 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 de contratación en términos como de la empresa de la empresa privada un porcentaje también muy grande el tema que está pasando también es que hace un par de años iban a llevar al congreso que se reconociera ese tercer ese tercer tipo de contrato como con estas particularidades que está teniendo entonces yo creo que en términos de los de los museos me parece muy muy sabe lo que Cristina dice de las agremiaciones para que desde ahí uno como que vaya haciendo cierto tipo de demandas pero pero no lo sé no sé porque también con lo que decía Sandra hay unos museos que está pues que hay una cotidianidad dentro de esto ¿no? uno debería pensar un poco como en la manera en la que en la que puede regular y fortalecer cierto tipo de de instituciones museales para que puedan sostener una planta de algunas maneras ¿no? darle otro valor al voluntariado o sea hacer otro tipo de cosas porque la discusión yo ahora los que hemos estado en los dos tipos de contratos no pues tiene sus ventajas y sus desventajas entonces yo también creería creería que no es tanto en juego de si me van a contratar o sea el tipo de contrato sino que está mucho más en juego es la estabilidad ¿no? porque yo tengo hay contratos de prestación de servicios que son estables ¿no? y hay contratos de de los de 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 a términos a términos que pues no son no 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 o son o otra cosa que nos están haciendo esa pregunta que se está planteando en general tiene un poco que ver con otros temas, ¿no? La precarización de los museos, sobre todo en las regiones o los museos de ciertas características, ¿no? La manera en la que no estamos, de verdad que no sabemos de cuánta gente y en qué condiciones estamos hablando, ¿no? Mi equipo de trabajo y muchos de los museos ahorita, pues, como empleados en términos de contrato, no lo estamos pasando mal, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿de quién estamos hablando y de qué manera uno lo va generalizando y sobre qué es importante generalizar? Entonces, esta condición, este tema yo creo que tiene que ver con el sector más grande. Pero, digamos, tomando un poco lo que dice Mayali, es, una cosa nos riñe con la otra. Si hay unas realidades, digamos, de museos o hay unas particularidades de museos, aquí yo creo que la pregunta va enfocada a la contratación, a la dignificación del trabajador. Y a que sea un trabajo, o sea, que se piense otra vez es un poco lo que llamamos en la charla y es dignificar y valorar el trabajo que hace, que se hace desde el Museo de Cultura y Patrimonio y no simple y llanamente tercerizarlo. O sea, digamos que pensar románticamente un poco es que ojalá que esta plataforma, que esta coyuntura nos permita una humanización real de este trabajo y que así mismo sea dignificado. No porque nosotros trabajemos con voluntades, digámoslo así, no soñamos con tener unas apuestas dignas y unas apuestas que sean transversales en el sector, que se dignifique. O sea, digamos que para mí la pregunta va enfocada a pensarnos un contrato, que ojalá se pensara un contrato otra vez, no tercerizado, sino una contratación directa para también tener unas apuestas más continuas. Porque también lo que nos han vendido, y eso no es solamente desde la parte mundial, sino es transversal también de todas las empresas, es que cuando el trabajador es de nómina o es, digamos, a contrato a término fijo, entonces se echa las patacas. Entonces mejor tengámoslo tercerizado para que hagan sus labores puntuales y la cosa fluya. Y yo creo que aquí hay que retomar lo anterior. O sea, vamos a, pensaría que se debe volcar otra vez a la dignificación del trabajo, a la estabilidad del trabajo, para así poder tener unas apuestas más grandes. Pero como digo, eso es utópico, porque pues uno puede aquí echar toda la carreta y nos tiene todo, pues, toda una regulación del Ministerio del Trabajo también un poco en contra. Pero pues soñar, así como nosotros soñamos, también es válido eso, ¿no? Soñar de pronto con una apuesta a contratación diferente que dignifique en verdad el trabajo que desde los museos y desde estas apuestas culturales, patrimoniales y artísticas se realizan y cómo se dignifica en la sociedad. Muchas gracias, Sandra, y gracias a todas por la intervención y los aportes que nos hicieron. Y ahora le doy la palabra al coordinador del programa Fortalecimiento de Museos para responder dos inquietudes que nos dejaron en el chat. Las demás preguntas que tal vez el público hizo y no se respondieron, les vamos a dar respuesta próximamente. Y después de estas preguntas que resuelva Santiago, entonces pasamos a las mesas de trabajo. Listo. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con la convocatoria que anunció el Ministerio de los 3 mil millones. Nosotros publicaremos próximamente la convocatoria para que puedan acceder a ella. Estamos en este momento a partir de distintos comentarios que hemos recibido hoy también y en otros espacios, analizando los términos de la convocatoria para pensar en cómo podemos pensar en una posible extensión a otros ámbitos. Eso, por un lado, estén pendientes de nuestras redes que publicaremos de la página del programa donde se anunciará la convocatoria. La otra pregunta que planteaban tiene que ver con el asunto de la medición de los trabajadores de museos y de qué población es. Hace poco, por varias consultas que nos hicieron también, estuvimos mirando en Simco, en el Sistema de Información de Museos Colombianos, encontramos que con respuestas de 36 museos, porque nosotros tenemos anualmente una encuesta, que es importante que los museos respondan para actualizar la información, de manera que podamos contar con datos anuales y frescos. Pero lo que encontramos de 36 museos que han respondido sobre la conformación de los equipos de los museos entre 2017 y 2020, nos da que para el personal de educación de estos 36 museos, hablan de unos 155 personas y sabemos que, por ejemplo, de ellos 37 tienen un contrato laboral a término indefinido o que hay 49 que tienen un contrato de prestación de servicios. Y de este total de las 155 personas, el departamento que más personas tiene es el de Bogotá, con 31, Casanare tiene 28, Magdalena tiene 24, para mirar un poco la distribución de esta población. Y tenemos también la información por municipio de cada uno de esos departamentos. Para el caso de Antioquia, por ejemplo, hay ocho personas, de las cuales dos son de San Vicente, seis de Sonzón, para ponerles, digamos, algún ejemplo de la información que nosotros tenemos en CIMCO. Pero, como les decía, pues que es muy importante que los museos puedan responder a esa encuesta anualmente, de manera que podamos tener información reciente y útil. De la encuesta de museos y pandemia que lanzamos hace poco, encontramos 135 respuestas que corresponden a 135 museos. Esta fue respondida por 183 trabajadores de museos. Y nos dicen que de esos, el 65.2% están actualmente en teletrabajo. Nos dicen que el 47.4% realiza actividades presenciales para actividades esenciales. O sea, aquí puede haber museos que informan sobre cada una de estas posibilidades, lo cual, pues, determina que haya, en este caso, pues, una gran cantidad que hacen esas visitas presenciales para actividades esenciales. Entonces, el 31.9% informó que una parte del personal dejó de trabajar. Esto quiere decir que, digamos, por la tarea que desarrolla en el museo, pues, en el momento actual no la está desarrollando. Otros informan que están trabajando remotamente una de esas personas. Otro dice que tuvieron que modificar que, dependiendo del pico y cédula, van de vez en cuando al museo a visitarlo. Entonces, ahí también tenemos alguna información sobre esto que compartiremos recientemente. En el Instagram del programa, que es Museos Colombianos, pueden encontrar en las historias dos publicaciones que hicimos sobre cómo los museos han colaborado en este momento de la pandemia a la comunidad, más allá de lo, digamos, de su labor de museo. Hay algunos que han ayudado con distribución de insumos, otros con prestar sus instalaciones para servicios de salud. Y también lanzamos un segundo reporte que tiene que ver con los ingresos de los museos. Ahí podemos ver, por ejemplo, que de estos, los más afectados en términos de ingresos han sido los museos privados. Y ahí las pueden visitar en nuestro Instagram, que es museos-alpisocolombianos, y en nuestras otras redes de Facebook y de Twitter. Creo que de esto trataban las preguntas. Bueno, otro tema que es importante es contarles que esta política pública que se ha mencionado, que está en este momento ya en vuelta a andar, estamos ahorita haciendo unas revisiones solicitadas por la alta dirección que la revisó para poderla actualizar y seguir trabajando en ella. La mesa pública pública ha sido construida durante varios años, casi desde el 2010, para hacer una renovación de una que había salido en ese año. Y esto ha sido hecho con la Mesa Nacional de Museos, en la que hay representación de 17 redes territoriales, tres redes temáticas y un representante de los departamentos del país que no tienen una red departamental. Es importante saber que esto ha sido construido con la mesa, frente a lo que comentaba Liliana, perdón Laura, lo importante también es que miremos esa representatividad, que pensemos también en los museos grandes, como tú mencionabas, que también tengan una participación en ella. Pero es importante mencionar que la política se ha construido con esa mesa y con esas redes. Es importante entonces que los museos también se contacten con las redes, que generen esas sinergias. Ahí está la mesa también de Museos de Medellín, la mesa de Bogotá que se está reactivando, otras más de nivel municipal y local. que es importante que ustedes participen para que podamos tener cada vez una mayor representatividad. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a las mesas de trabajo, a las personas que se inscribieron, les llegó a su correo el vínculo para que se puedan conectar. Entonces vamos a dar paso ahora a esos espacios y al final haremos unas conclusiones en este mismo lugar, en este mismo canal, para contar los documentos conclusivos de cada grupo de trabajo. Santiago, yo quería aclarar entonces la hora, terminamos esta transmisión live en este momento, seguimos en las mesas de trabajo, vamos a tener tres mesas de trabajo y a las seis de la tarde entonces volvemos a cada transmisión live para que cada mesa nos pueda contar, para cada grupo nos pueda contar como lo que se estuvo discutiendo frente a las, frente al tema que nos une hoy. Entonces nos vemos de nuevo a las seis de la tarde y nos vemos a las seis de la tarde entonces por este mismo medio. ¡Gracias!